El cambio global, las inmensas transformaciones de la producción agrícola, de la industria, los requerimientos energéticos, alimentarios, de un mundo en continua expansión que es desigual y que por lo tanto tiene que buscar la equidad, la inclusión al mismo tiempo, plantean desafíos inmensos a la producción de conocimiento. Pero esta producción de conocimiento no va a ser el efecto de la labor solamente de los científicos. Estos se ven cada vez más involucrados en procesos integradores de coproducción de conocimiento donde una pluralidad de perspectivas legítimas y de valores y de formas de entender los problemas son tomados.